Warren Buffett, el renombrado empresario y CEO de Berkshire Hathaway, es famoso por su consejo, si no encuentras una manera de ganar dinero mientras duermes, trabajarás hasta que mueras. Esta frase destaca la importancia de los ingresos pasivos, una estrategia que Buffett ha perfeccionado a lo largo de décadas de inversiones exitosas. En este video, exploraremos cómo puede seguir sus pasos para crear fuentes de ingresos pasivos y alcanzar la libertad financiera. La estrategia de inversión de Buffett se ha regido por una idea central que lo ha guiado durante décadas. La inversión de Buffett en Coca-Cola Co. Anwar así, KO, es uno de los mejores ejemplos de cómo ha perfeccionado el arte de hacer que el dinero trabaje para él. Su éxito en la creación de ingresos pasivos a través de inversiones astutas es una prueba de la efectividad de esta estrategia. Conociendo los ingresos pasivos. El dinero generado con poco esfuerzo o participación directa se llama ingreso pasivo. A diferencia del ingreso activo, que requiere trabajo constante, las fuentes de ingreso pasivo están diseñadas para seguir generando dinero incluso cuando no estás trabajando. Estas fuentes de ingresos pueden provenir de varios lugares, como regalías, propiedades en alquiler, inversiones y negocios que no necesitan supervisión continua. ¿Por qué es importante el ingreso pasivo? Seguridad financiera. Independientemente de tu situación laboral o del estado de la economía, el ingreso pasivo actúa como una red de seguridad para garantizar que tengas un flujo constante de dinero. Flexibilidad y libertad. Cuando tienes ingresos pasivos, puedes iniciar nuevos negocios o seguir otros intereses y pasatiempos sin preocuparte por tus finanzas. Construcción de riqueza. El ingreso pasivo tiene el potencial de contribuir significativamente a la construcción de riqueza a largo plazo, allanando el camino para una jubilación más cómoda o la capacidad de dejar un legado. Si los inversionistas quieren emular a Buffett y establecer sus propias fuentes de ingresos pasivos, las acciones con dividendos pueden ser un buen lugar para comenzar. Al invertir en empresas con un historial de crecimiento constante de dividendos, puedes crear una cartera que genere ingresos constantes sin requerir una supervisión continua. ¿Por qué las acciones con dividendos? Ingreso constante. Los pagos regulares de las acciones con dividendos, generalmente trimestrales o mensuales, ofrecen una fuente constante de ingresos. Oportunidades de reinversión. Puedes aumentar tus rendimientos con el tiempo utilizando tus dividendos para comprar más acciones. Seleccionando acciones de calidad con dividendos. Es crucial buscar empresas con un sólido historial de pagos de dividendos y espacio para crecer en el futuro al elegir acciones con dividendos. Aquí hay algunas cosas a considerar. Rendimiento de dividendos. Aunque un mayor rendimiento puede ser atractivo, es importante asegurarse de que la empresa pueda mantenerlo. Tasa de crecimiento de los dividendos. Busca empresas que hayan aumentado sus pagos de manera constante con el tiempo. Esto muestra un compromiso con devolver dinero a los accionistas. El porcentaje de ganancias distribuidas como dividendos se conoce como la tasa de distribución. Una tasa de distribución más baja sugiere que hay potencial para futuros aumentos de dividendos por parte de la empresa. Salud financiera. Revisa los estados financieros de la empresa para analizar su flujo de caja y balance. Otras fuentes de ingreso pasivo. Las acciones con dividendos son un excelente punto de partida, pero también hay otras opciones para generar ingresos pasivos. Diversificar tus fuentes de ingresos pasivos puede darte más estabilidad y oportunidades de crecimiento. Fideicomisos de inversión en bienes raíces, RITS. Si encuentras difícil gestionar propiedades de alquiler, invertir en fideicomisos de inversión en bienes raíces, RITS, puede ser una opción. Los RITS son empresas que poseen, administran o financian bienes raíces que generan ingresos. Ofrecen una forma de invertir en bienes raíces sin las cargas de la gestión de propiedades y se negocian en bolsas conocidas similares a las acciones. Regalías. Si eres creativo, podrías considerar ganar regalías. Escribir libros, crear música o producir arte son ejemplos de esto. Recibes regalías cada vez que se vende o utiliza tu obra después de haber sido publicada o licenciada. Construyendo una cartera de ingresos pasivos. El secreto de una estrategia de ingresos pasivos exitosa es la diversificación. Invertir en una variedad de clases de activos reduce el riesgo y aumenta la posibilidad de ingresos constantes. Para crear una cartera sólida de ingresos pasivos, considera estos pasos. Evalúa tu situación financiera. Determina cuánto puedes invertir en fuentes de ingresos pasivos sin comprometer tu estabilidad. Establece objetivos claros. Define tus metas para tus ingresos pasivos. Esto podría incluir alcanzar la independencia financiera, ahorrar para la jubilación o aumentar tus ingresos existentes. Investiga y planifica. Realiza una investigación exhaustiva para encontrar las mejores opciones de ingresos pasivos que se adapten a tus objetivos y tolerancia al riesgo. Comienza pequeño. Comienza con pequeñas inversiones y aumenta tu diversificación con el tiempo a medida que te familiarices con diversas fuentes de ingresos pasivos. Observa y ajusta. Evalúa regularmente el rendimiento de tu cartera y realiza ajustes según sea necesario para maximizar los rendimientos y gestionar los riesgos. En resumen, los consejos de Warren Buffett sobre los ingresos pasivos subrayan su relevancia en la búsqueda de la independencia financiera. Invertir en acciones con dividendos y explorar otras opciones de ingresos pasivos pueden ayudarte a construir una cartera diversificada que genere ingresos constantes. Al comenzar hoy, estarás dando un paso crucial hacia tus objetivos financieros y disfrutando de una vida con más libertad y seguridad. Es todo por el video de hoy, si te ha gustado agradecelo con un fuerte like y no olvides suscribirte para no perderte los próximos videos. Gracias por haber llegado hasta aquí, un saludo y nos vemos en el siguiente video.